¡Ago que quiera el show! ¡Las vamos arriba! Prologuaciones Gasper ¿Dónde está la mesa más cabrona de la noche? ¡Eso chica! ¡Oh la la! ¡A mi me gusta! Dije que ¿dónde está la mesa más cabrona de la noche? Así me gusta chica Bueno señoras y millones A Dios gracias Tenemos la oportunidad de estar Una vez más divirtiendo al público Ustedes tienen una oportunidad más De divertirse, de pasar a toda madre En el nombre sea de Dios Todo poderoso que Todos continuamos bien Con vida, putorreando Hay que disfrutar la vida Porque también, para eso Para eso hemos venido a este mundo Hoy me siento contento De estar aquí con toda la bala Levántame la mano Los que ya están echando chuelas Un azulito ¡Ay papá! Salucita ¿no? Salud, saludo Porque la neta Debemos de estar contentos De que la gente sea viva De que la gente sea cotorreando Hoy, hoy Con todo lo que pone el mundo Y de mucho corazón Le decimos que Estamos también contentos De estar con toda la banda Que se encuentra con nosotros En este lugar Y por cien millones hoy Ha llegado el momento De continuar Presente con toda la banda Presente Para toda la banda Que se encuentren con nosotros En este lugar Pasando un rato bastante Sabroso para toda la gente Que se encuentra con nosotros En este lugar Hoy, hoy Vamos a iniciar con una coquilla sabrosa Para que la gente vaya agarrando El ritmo Para que la gente Le esté pasando rico ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que decirles Que a partir de este momento Las mujeres se ponen a bailar Porque las mujeres Si salen Salen a bailar Si se chingan una chiquita Por ustedes Pero No se estacionen Si salen a esa baila Porque ellas vienen a bailar Nada más ¿Verdad que sí? Carajo Si no nos salen a bailar Ahorita bailo yo Con ustedes Pero que aquel cabrón Que traen a su lado Que se venga a tocar ¿Eh? Vámonos a hablar A sabroso para toda la banda Que ya se encuentren Con nosotros En este lugar Pasando un rato Bastante sabroso Hoy De verdad que me siento Un apeto Por toda la gente Que se encuentren Con nosotros En este lugar Pues que De alguna manera Empezamos a saludar A la banda Dicen Para Sergio Mascher Arriesga El famoso Jorge Miller Para Normita Que ya se encuentren Con nosotros Para Karen Ortiz Para Cintia Vindiana Para el pequeño Saen Que ya no se está viendo Queremos saludar A la gente Espero el sonido gozoso Y toda la banda Que ya nos sonre Con su presencia En este lugar Y bueno señores A llegado el momento De presentarte Una de las melodías Que se hiciera un éxito En este año 2019 2020 También 2021 Para toda la banda Que ya se encuentra Con nosotros En este lugar Hoy 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 La siguiente melodía Se nos va a dedicar Por uno de los mayores éxitos Que han tenido La sangre nueva Para ver si Si nos podemos Ubicar Se llama Sin esencia Del señor Quillo Sarante Para poder Que sean contentos Para poder Bailar A toda madre En esta maravillosa noche Vamos a iniciar Vámonos a bailar Para toda la banda Que ya Se encuentra con nosotros En este lugar ¡Gastaré! ¡Dale, papi! En este lugar En este lugar Para mí Esa noche Solamente iniciando ¡Ahí no va! Me están dando ganas De sentirme Hoy Me están dando ganas De sentirme bien Vamos a cerrar Lejos Verás En el sonido Focato Hoy se mejor se vivir Con la banda De Amazonas ¡Ahí no va! Estamos iniciando Viernesito Focato ¡Habla de aquí! Están haciendo problemas Y no empiezo a sueñar ¡A ver, soy! No me esconden Por la cama Es para el pequeño Oye, quisiera pedirte perdón Y yo te pondré ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué pasamos? ¡Qué bonito Suena de allá! Mucha alegría Y ya ves ¡A ver! Y ya ves Me gusta prometer Y no cumplir Porque el plato Oye, me tiene que pensar Es para saber que no disfrutó Es para una chica de la corona Es para una chica de la corona Es la próxima A una persona sin conciencia ¡Ale, venidia! ¡Ale, venidia! ¡Ale, venidia! Para Miquel Ángel Y toda la gente de Odio Red ¡Ale, venidia! ¡Ale, venidia! Voy a dejar para no ver Pero nunca Se sienta a alguien Que me haga feliz Como las tres ¡Ale, venidia! A más de mil besos Cuando no se ha trabado Nunca en la vida Le doy de besos Cuando no se ha trabado Y los sueños Se sientan bien Se ven los cuantados ¡Ale, venidia! Encontré Para no ver el valor De mi pasado Pues comprendo que no Nunca en el día Le he escuchado ¡Y llave! ¡Y llave! ¡Arzada! ¡Vamos a prometer y no! ¡Siguimos, señoras! ¡Sintonísanos! ¡Su vida y yo! Hasta pronto Producción es gaspera En esta noche ¡Ale, venidia! ¡Ale, venidia! ¡Ale, venidia! Para saber que no Disfruto los peyes ¡Ale, venidia! ¡Ale, venidia! ¡Ale, venidia! ¡Ale, venidia! ¡Ale, venidia! Una persona sin esencia ¡Ale, venidia! Y yo te encuentre, mi amor ¡Ale, venidia! ¡Ale, venidia! ¡Voy a jugar! ¡Ale, venidia! toda la gente de las casetas y la famosísima campeona llegaron las brujas y toda la gente de San Pedrito Marri para el chamarro y te encontré oye yo te encontré en el barrio para todo de mi pasado el completo que nunca te enviaba y te encontré para prometer y no cumplir porque entré en tu vida y hoy me tengo que salir y yo te encontré para saber que no disfruto los que vienes de dar un beso en la boca a una persona sin esencia como tú oye yo soy como ciencia como tú como se llama ciencia oye como tú como tú como tú y como tú también como tú sabroso sin esencia que se rompió la columna 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 ¡Muy bien! 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 que se escuche que se escuche que se escuche que se escuche Pero yo no puedo Dicen Así sea daño y quiero Nuestro recuerdo me lo veo Gustavo de esa vez Por eso mejor son los que van acompañados Porque aquellos que dicen ser fieles No valoran Aquellos no merecen más Ni menos Porque en el amor debe de ser todo ¡Que llores! 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 ¡Ale mamá! De zapalopos y dos siete ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos aular a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! ¡Vamos a sacar a bailar a todas las mujeres presentes! Quediendo demasiado, no se sienten a pensar, dirán que no se atrevese, y claro que pensar, porque queriendo de a poquito, de a poquito no, en el amor del sol, o nada, en el amor, necesitamos en la vida respuesta para el dolor, respuesta para el fracaso, respuesta para el olvido, respuesta para otro corazón. ¡Levanta el puño derecho arriba a todos los lados, y el tiempo me encuentre a tu lado, en la época, contigo platicar, contigo respetar, yo te quiero guisar, no me lo digas a mí. ¡Levanta el puño derecho arriba a todos los lados, y el tiempo me encuentre a tu lado, en la época, contigo platicar, contigo platicar, contigo platicar, contigo platicar, contigo platicar. ¡Un grito chico de la banda, en la hora, en la dos, en la tres! ¡Que soy un chavo de olla, y me pasa en la dos! ¡Señores y señores, ha llegado el momento, de echar el mayor desmadre posible en la noche! ¡¿Quién sigue a solteros que levanten su mano a los dos! ¡Desmadre a los dos! ¡Hombres y mujeres desmadre a las tres! ¡Es la fuerza! ¡Y la mano derecha arriba a toda la banda! 5, 7, esa palabra ¿Dónde está guay? ¡A la derecha arriba! 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 La mano derecha arriba Quiero que me levanten la mano a los menores de 50 años La mano derecha arriba ¡Ale! Si acaso tú no ves Más allá de tu nariz No te sona flor Si no puedes hablar Sin tener que tomar Al final de un momento Después vamos a brincar Toda la mano ¡Esa! Amigo Sánchez Escúchame Todo viene Con batería Menos de los pies Hay un poco de comer Y una verdad que brincar Todos del Dios ¡Echa la rechaza! Le pate los dos de mano Sólo no va El que brinqueza más alto es el más cabrón Brincamos a la una Brincamos a la dos Brincamos a la tres Brincamos a la tres Brincamos a la tres ¿Cómo dice? María, has perdido media vida En pedazos de dos y sigue el ratón Eso chingada María, has perdido media vida Entre bares, noches y el rocantón Si se escucha, perdón, dice Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta aquí Levanten la mano a las muñequitas de la noche Y a Alexa La mano derecha arriba Mano derecha arriba Brincando Las manos las mismas que ya han asesinado Aquella bella mañece Se ha mojado Para jugadas de Galileo La piedra rozando paseros Para jugadas de Galileo La piedra rozando Como dice lo gana La piedra rozando Son de brinita de batería En tráfico Momento de echar desfade toda la banda Mano derecha arriba Mano derecha arriba ¡Mano derecha arriba! ¡Organización Verdeca! ¡Y mi canal de aguas! ¡No hay para pichirada! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! En este momento, los sorteros empezamos a levantar los manos derecha. ¡Puede ahí, no hay que para pedir! ¡En cuadrancha! ¡Quiero sentirle orgullosa sentido! ¡Quiero sentirle orgullosa sentido! ¡Puede ahí, no hay que para pichirada! ¡King of Rock! ¡King of Rock! ¡Aún sí llega el momento de ponernos a brincar toda la banda! ¡King of Rock! ¡Sorteros, sorteros, niñas y niñas! ¡Han llegado el momento de que toda la banda empieza a brincar y el que no brinca le toma su pinche esta performante! ¡King of Rock! ¡Chichirle que no brinca! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 Con una maravilla Hay mujer y tu mujer Échale mani y vete Chúbale Arriba las ángeles en América No puedo parar Este ritmo loco No paro de saltar Por eso te digo La marcha sigue igual Y luego la rabiosa Saltando sin parada Salte, 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 salte sin parada Salte, 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 salte sin parada Salte, salte, salte sin parada Salte, 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 salte sin parada ¡Sigual a la rabiosa! ¡Eso, menos! Agárrenlo con los frantes Agárrenlo con los frantes Ahora Chinchines que no se mete a la fila No lo hagan Ahí va la fila, sí señor ¡Aca! A la figura de la mar Chinchines que no se mete a la fila ¡Dale, rabios! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Síguenos! ¡Más rápido!